Bienvenida a nuestro próximo invitado, a Robert Frias. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Gergán, la antigua. Buenos días... Saludos, hermano. ...a todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintoniza este programa, que sin lugar a dudas es, pues, el espacio de información de la sociedad franco-más corizana del país y del mundo, que a través del Internet y las redes sociales, pues, están siempre en sintonía. Sí, gracias. Mira, tenemos entonces una quinta ola del COVID-19. Y ya ustedes han planteado la necesidad de no aperturar, ¿verdad? Pero el Ministerio de Educación ha dado a la luz pública ayer de que está haciendo la convocatoria a inicio de clases para el próximo 11 de enero. Ustedes, ¿cuál es su posición firme? Bueno, tenemos una realidad, la cual, pues, no podemos ocultar, y es que el nivel de contagio o la tasa de positividad es sumamente alta. En el día de ayer salieron los resultados de la aplicación de las pruebas del miércoles y esto arrojó unos 5.300 casos, aproximadamente, lo que indica que es la mayor cantidad de contagios en todo lo que va de pandemia, lo que debe alertar a la sociedad dominicana y obligar a que las autoridades del Estado o el gobierno central, pues, pues, debería tomar algunas medidas restrictivas para tratar de frenar un poquito este nivel de contagio, pero no ha sido así. Escuchamos al presidente de la República expresar que no habría, que no habrá restricciones, ningún tipo de restricciones, y que en ese momento él decía que ya lo de salud pública, el ministerio de salud pública y el ministerio de educación eran los encargados de dar una respuesta si se iba a reiniciar la docencia presencial o no. En ese sentido, nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para la docencia presencial, de que de asumir la docencia presencial sería una falta de responsabilidad por parte de las autoridades del ministerio de educación, porque por lo que ha establecido la OMS o ha dado a conocer es que la variante Ómicron afecta directamente, o sea, quien tiene mayores afecciones con esta variable son los niños, y un dato importante es que los niños son los únicos que no están vacunados, que eso es un elemento a tomar en cuenta también. Bien, otros elementos son los centros educativos no han sido intervenidos, tenemos centros educativos siquiera no tienen una letrina, no tienen agua por tubería, no tienen energía eléctrica, pero encima de todo esto, una parte importante de su personal de apoyo administrativo fue cancelado de manera injusta a mediados del año pasado, y este personal no ha sido respuesto en su totalidad, lo que genera también algún nivel de situación para los directores y equipos de gestión, porque no cuentan con ese personal que realiza la labor de higienización y desinfección de los centros educativos. En fin, son múltiples las situaciones que presentan los centros educativos, que presenta la escuela dominicana para nosotros ahora hablar de docencia presencial. Claro, estos son elementos que se pueden resolver en lo inmediato, pero que la disposición de las autoridades o el interés de las autoridades del Ministerio de Educación no está marcado en ese sentido. Esa es la realidad que tenemos y son los elementos que nosotros ponemos sobre la mesa para reafirmar una vez más que no están dadas las condiciones, que no existen condiciones mínimas para la docencia presencial. Nosotros aspiramos y hemos expresado, lo hemos hecho de público conocimiento, que se puede postergar el inicio de la docencia a por lo menos dos semanas después del 11 de enero, para que esto nos permita a las autoridades del Ministerio de Educación tener datos concretos sobre el comportamiento del virus, sobre la tasa de positividad y desde aquí entonces poder tener una visión clara de qué hacer. Si conviene mantener la presencialidad o si lo más conveniente y saludable sería irnos a la virtualidad, porque no hay, nosotros el Ministerio de Educación no tiene datos concretos sobre cuántos profesores están contagiados del virus. La tasa de positividad en el país asciende al 46%. Entonces, una parte importante de los profesores no han estado enviando porque hemos estado haciendo ese levantamiento de profesores que están dando positivo a la nueva variable y una parte importante de estudiantes también. Por ejemplo, en el día de ayer nos comentaban de un centro educativo que tiene unos 147 estudiantes y más de 60 estudiantes han reportado que tienen la nueva variante del COVID-19. Entonces, son datos alarmantes porque sería llevar y poner en riesgo la salud de los estudiantes, de las familias, del personal de apoyo administrativo y de los docentes. Y con la salud nosotros no podemos poner, tomar esto como un relajo, sino que debemos tomar esto en serio, una realidad que tenemos y sobre la base de esa realidad es que debemos o debemos tomar medidas y acciones. Vamos a ver si... Robert, me escucha ahora. Con relación al llamado, en caso de que el Ministerio de Educación mantenga el llamado a clases presenciales para el próximo día 11, ¿cuál sería de parte de ustedes la posición a tomar? Bueno, el Comité Ejecutivo Municipal está en sesión permanente. Nosotros estamos haciendo ese experticio con los profesores, con los presidentes de unidades de base, que nos reporten los casos positivos de los maestros para tener información, pues, benídica y que esto nos pueda entonces conducir a tomar una decisión, pues, que convenga a todos, que convenga a toda la comunidad educativa. Nosotros, de ser necesario, si tenemos que reunirnos mañana sábado, el domingo o el lunes para tomar una decisión, si el Ministerio de Educación mantiene la decisión de reiniciar la docencia presencial este martes 11, pues lo haremos. Para así escuchar a los demás dirigentes del municipal, hacer la consulta con los presidentes de unidades de base, que nos pueden dar una luz, nos pueden arrojar una luz sobre la realidad de los centros educativos, del personal docente. Y entonces, con todo este andamiaje de información, poder tomar una decisión que sea la más conveniente o la más saludable para todos. Porque si postergamos la docencia presencial una o dos semanas, y esto nos podría beneficiar para reducir el nivel de contagio por COVID-19, entonces lo haremos. Ahora bien, si conviene irnos a la presencialidad, el martes 11 también lo haremos. Si conviene irnos a la virtualidad, por lo que resta del mes de enero, también puede ser una salida. En fin, la decisión que nosotros pudiéramos tomar en las próximas horas, en los próximos días, va a depender del comportamiento del virus y de los casos positivos que puedan presentar los profesores y los estudiantes que nos han estado reportando de los centros educativos. Todo esto va a depender de la actitud de las autoridades del Ministerio de Educación y del comportamiento del virus entre estudiantes, profesores y personal de apoyo administrativo. ¿Tienen ustedes información de la infección en maestros? Sí. Sí, tenemos pruebas porque le estamos... No es que el profesor diga que está positivo, sino cuando nos informan de un centro educativo que hay un caso positivo, inmediatamente les requerimos que se nos envíe vía WhatsApp un captur o una imagen de esa prueba que se aplicó a ese docente, porque es con datos. O sea, nosotros decir, bueno, tenemos un 10% de profesores que están positivos, no es decirlo o expresarlo, sino que nosotros tenemos las pruebas PCR y pruebas de antígeno que certifican, ciertamente, que el 10% de los profesores están positivos. No es que es así, no es que es así, porque no lo hemos promediado todavía, pero estoy poniendo un ejemplo que cuando nosotros hablamos sobre la tasa de positividad en los docentes, es porque tenemos las pruebas, tenemos las evidencias y las herramientas que certifican que ciertamente esa es la verdad. La Sociedad de Infectología de la República Dominicana, Robert, ha considerado oportuno posponer el regreso a clase hasta que se logre un mayor control de los contagios. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esto? ¿Entienden ustedes que se debe escuchar la voz de los especialistas en infectología? Claro que sí. Nosotros actuamos y tomamos decisiones conforme a una realidad, a un conocimiento empírico y sobre la realidad de los datos que tenemos. Ahora bien, ellos son los especialistas en la materia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y esto sí lo digo con toda responsabilidad. Para el presidente de la República es muy cuesta arriba decirle a la sociedad que no habrá docencia presencial. Por dos razones. Lo primero es que el país está abierto en su totalidad. Los estadios están abiertos, los play están abiertos, la discoteca está abierta, los barrios están abiertos. O sea, el país está abierto. Y no hubo medida. Bueno, se hicieron todas las fiestas en el mes de diciembre, todas las actividades se hicieron sin ningún nivel de restricción en el mes de diciembre. Entonces, decirle a la sociedad que no hay condiciones para la ausencia presencial después de un país, que tú tienes un país abierto en su totalidad, entonces es un poco contradictorio y no hay calidad moral para decirle la sociedad. Que hay condiciones para que el país esté abierto, que los bares estén abiertos, que las discotecas estén abiertas, pero que no hay condiciones para que la escuela esté abierta es un poco cuesta arriba para el presidente de la República. Pero también en medio de una quinta ola y una nueva variante del COVID-19, decirle a la sociedad también que vamos a la docencia presencial es un poco difícil. O sea, el presidente se encuentra en una posición pues un tanto incómoda para tomar una decisión. Cualquiera de las dos decisiones que pueda tomarse desde el gobierno central es prácticamente cuesta arriba. ¿Por qué? Porque fueron unas medidas populistas del presidente de la República cuando aperturó el país, sin restricción alguna, sin medida alguna para que la sociedad se pudiera pues limitar a algunas actividades. Entonces, eso es un elemento que nosotros como sociedad también debemos hacer esa valoración. Recuérdate que el presidente o el gobierno se vio un tanto presionado a raíz de las constantes solicitudes de los distintos sectores que creían que tenían que trabajar porque estaban yendo a la quiebra. Es decir, que el gobierno no podía hacer otra cosa que no seguir con la cadena de solicitudes de estado de emergencia, ya que las emergencias tienen una característica y para los fines nuestros, como observadores y veedores de la gestión del gobierno, entendíamos que las mismas emergencias se prestaban para muchas cosas, que a la fecha no tenemos información de los informes que requiere para que cada vez que se tomaba un 45 días, se entregara también un informe de operaciones o de acciones que se estaban haciendo. No notificándolo, pero ciertamente que queríamos una apertura ya tratado con la etapa que estaba viviendo del COVID. Una cosa, tú entiendes, porque se habla de la virtualidad y para mí educación no pudo completar el ciclo de la inversión que se hizo en el país. Al punto que yo pienso en mi forma desconocedora de la realidad, de ese tema, porque a uno no han dado y ustedes no han sacado a la luz pública el costo que tuvimos y lo que fue el valor de retorno que tuvimos. Nadie me lo ha dado. Ni siquiera ustedes como gremio. Pero yo creo que los servidores o los suplidores del servicio de virtualidad tienen una deuda con el país y el Estado que bien pudieran desplegar ellos mismos una posición de ir a la virtualidad, aunque sea por el tiempo que ustedes lo están planteando. Es una opinión. ¿Qué te parece? Excelente, Francis. De verdad que si me identifico en su totalidad con tu comentario, el Ministerio de Educación no ha podido mostrar a la sociedad los resultados alcanzados en medio de la virtualidad. Simplemente, yo siempre he dicho, es un gasto, no es una inversión, porque inversión del Estado es cuando se invierte y ahí se saca un provecho a esa inversión que se ha realizado. Hay un retorno positivo a la sociedad y lo cual no ha sido así. Ahora bien, a los únicos, nosotros apostamos a la presencialidad, porque la virtualidad no es verdad que rinde los resultados que se esperan en cuanto a rendimiento académico e intelectual de los estudiantes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? A los únicos o los mayores interesados, porque el Ministerio está jugando doble moral, a los únicos que les conviene la virtualidad es al Ministerio de Educación, a los funcionarios del Ministerio de Educación y al Gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué les conviene? Si tú te fijas, ¿quiénes fueron los beneficiarios o beneficiados de la virtualidad? El sector empresarial, los organismos internacionales como el PNUD, USAID y UNICEF, y ese sector empresarial de la República Dominicana que está representado en EDUCAS, fueron los grandes beneficiados de la virtualidad. No los estudiantes, no la comunidad educativa. Ahora bien, la presencialidad es lo más conveniente. Ahora bien, esa presencialidad está sujeta a unas condiciones mínimas que deben crearse y que debe trabajar el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el protocolo que estableció el Ministerio de Educación y Salud Pública, que debe ser revisado, reajustado y readecuado a la actualidad. No ha habido forma de cómo se cumple, porque ese protocolo establece que en los centros educativos debe haber a la entrada un personal para poner manitas limpias, entregar mascarillas y recibir los estudiantes. Pero no se cuenta con ese personal, porque una parte importante fue cancelada y no ha sido respuesta. Pero que debe haber un personal que en la hora de receso de los estudiantes esté en el patio observando para tratar de llevar a la mínima expresión el acercamiento de los estudiantes. Y ese personal no existe. Pero que se debe ubicar lavamanos en las áreas abiertas, en los centros educativos, para que los estudiantes en todo momento estén lavándose las manos. Pero, ¿cómo se van a ubicar los lavamanos? Si siquiera hay centros educativos que no tienen agua por tubería. Entonces, son cosas, son elementos básicos. El Ministerio de Educación tiene los recursos para resolver eso y nosotros podernos irnos a la presencialidad. Pero hay centros educativos que ni siquiera tienen alcohol, que no tienen una mascarilla para dársela a un estudiante. Entonces, esa es la realidad. Y es lo que nosotros siempre hemos expresado. Crear esas condiciones mínimas e irnos a la presencialidad. Pero no hay una política seria, una política honesta, una política responsable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Esa es la realidad que vive la Escuela Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias a Robert Frías por acompañarnos en el día de hoy, ¿verdad? En esta entrevista central del programa de mañana. Estaremos a la espera de cualquier información, Robert, de parte de ustedes como gremio, con relación al inicio del año escolar. Esperemos, ¿verdad?, que antes del martes 11 tengamos algún tipo de información directa de parte de ustedes con relación al inicio del año escolar aquí en San Francisco de Macorís.